Nos vemos en el último cero, en el quinto 2 a 2 entre Huracán y Lamuni de Villafontana. Vamos a ver, ahora sí va a salir un campeón. Buena defensa ahora de Flores va Cristian. Buena defensa ahora de Huracán. Arma va el remate. Buena defensa Bertinotti pasa Sánchez, va para Flores. Cristian, buena defensa de Huracán. Va el remate. Afuera el remate. Afuera el remate. Punto. Villafontana que arranca ganando. A ver, a ver, a ver. A ver qué pasa. Quién gritará campeón en este. Parte del campeonato. En la gran finalísima del volei masculino. Otra vez se ve en las cara Huracán y Villafontana. Saca Sánchez. Buena defensa de Huracán. Arma 11. Arriba abajo. Punto. Y Huracán le rompió la mano el 10. Tremendo remate del 10. Punto. Huracán 1 a 1. En este quinto set. Partidazo como... Es una final durísima final. Dos a dos. Terminó. Se define en esta. Arma Sánchez. Arriba Flores. Va Flores. Tremendo bloqueo de Huracán. Tremendo bloqueo de Huracán. Lo pasa a ganar. Dos a uno. A ver qué pasa. Va a sacar el 14. Ahora Huracán. Saca Huracán. Defiende Flores. Arma Sánchez. Arriba. A ver, Tinotti. La pasa por arriba. A ver, Tinotti. Buena defensa de Huracán. Buen remate. Defiende Mendoza. Arma Sánchez. Para que vaya arriba. Flores. Punto. 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 De Montana. Se la tienen que tirar a Flores. A la derecha Flores. Cristian. Está tu hermano Luzga también. Saca ahora. Cristian va a sacar Lujito. Saca Flores. Tiene que asegurar el saque. Saque. Buen saque. Buena defensa Huracán. Arma 11. Va al 10. La tiene que pasar. La pasa. Arma Flores. Arma Sánchez. Para que vaya Mendoza. Buena defensa. La tiene que pasar. Ahora sí. La pasa. Va al remate. Punto. 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 Partido. 3 a 2 ahora. Palo a palo. Lindo quinto. Vamos a ver quién grita campeón. ¿Será Huracán? ¿Será Fontana? Veremos. En un ratito nomás. Saca el 10. Un saque. Arma Sánchez. Va a partir Noti. No le pudo dar bien. Buena defensa ahora Huracán. Arma trae Huracán. Arriba. Buena defensa ahora de Fontana. La tiene que pasar Flores. La pasa Flores. Arma ahora cuidado con esta. Arriba va el remate. No pudo Molina. Punto de Huracán. No pudieron con el bloqueo. No pudo Molina. Punto. 4 a 2. Pasa ganando Huracán ahora. Sacar el 10 nuevamente. Saca Huracán. Arma Flores. Arma Sánchez. Va Mendoza. Punto. Se desvía en un jugador de Huracán. Punto de Villafontana. 4 a 3. Gana Huracán ahora descuenta. Hace Carmo Molina ahora. Tenés cuidado Fontana con el 13. Que le pega muy bien en la pelota. Arma ahora el 11. Va remate. Va remate. Punto. Punto de Huracán. 5 a 3. Está el partido ahora. En este quinto. Va a sacar Huracán. Saca Huracán. Defiende Mendoza. Arma. Va Mendoza otra vez. Buen bloqueo de Huracán. Arma otra vez. Va Flores. Punto. Punto. De Huracán. Demasiado largo. El remate de Flores. 6 a 3. Arma. Diferencia de 3. Es ahora el punto. Me parece. Para Fontana. Si lo quiere. Dar vuelta. Va Huracán. Que quiere ser campeón. Arma Sánchez. Va Mendoza. Va Mendoza. Buena defensa ahora de Huracán. Arma y está arriba. Punto. Se confió el número 8. Punto de Villa Fontana. 6 para Huracán. 4 para Fontana. Saca Bertinotti. Saca Bertinotti. Buena defensa. El profe. Arriba. El remate. Con buena defensa. Este vale. Este vale. La pasa ahora. Va el remate ahora. A ver.